Con seis votos favorables y la ausencia del asambleísta de UNES, Rony Aleaga, el Consejo de Administración Legislativa decidió enviar la proforma presupuestaria a la Comisión de Régimen Económico y Tributario y el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal urgente en materia económica, con cinco votos y la oposición del asambleísta Darwin Pereira irá a la Comisión de Desarrollo Económico. Conociendo justamente, sobre todo, que debe ser un proyecto de ley que debe ser tramitado con aquel conocimiento, con el tiempo. Por eso hemos decidido no sobrecargar una comisión como la del régimen económico con el proyecto de ley, sino teniendo dos comisiones que tratan justamente temas económicos poder designar a una de ellas para la proforma y la otra para el proyecto de ley. He votado en contra de la decisión que ha adoptado el CAL toda vez que el artículo 21 de la ley orgánica legislativa es totalmente claro, establece con claridad absoluta con claridad meridiana, es taxativo, dice textual, que todo lo que tenga que ver con política económica, tributaria y fiscal será conocido por la Comisión de Régimen Tributario. Esto no lo estoy inventando. En el caso de la ley tributaria se prevé que el martes 16 de noviembre sea el primer debate y que el segundo se dé entre el 23 y el 24 de noviembre. El plazo vence el 27 de noviembre. Cabe destacar que los 30 días están corriendo desde el día que lo envió el presidente. Nosotros lo único que teníamos que hacer el día de hoy era revisar si cumplía los requisitos o no y ha cumplido, ha habido unidad de materia, consecuentemente la hemos aceptado. Para la proforma presupuestaria se definió también el cronograma. En 10 días la Comisión deberá realizar el informe para que el Pleno lo conozca. Este estaría listo alrededor del 15 de noviembre y entre los días 25 y 26 de noviembre sería tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque tiene también 30 días plazos para poder observarla o para poder ratificarse la proforma inicial. El CAL también decidió el cumplimiento de requisitos de otras seis propuestas de ley. En Quito, María Gracia, Costa...